Yo tengo dólares en el banco, los tengo todavía, el banco me los está cuidando, me los va a devolver, estoy seguro. El 2001 fue un quiebre para toda la sociedad argentina. Yo siento la responsabilidad de tener un sistema financiero que no cree nunca más una crisis como esa. Bienvenido. ¿Y Manu? ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo va? Bienvenido. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cuánto tiempo estás acá en Ciudadanos Global? Sí, pero más de la mitad de mi tiempo estoy en Buenos Aires. La mayoría del equipo, el 80% del equipo, es acá, así que yo tengo que estar donde está el equipo. ¿Y después qué vas? ¿Inversores, México? Mucho México últimamente, porque venimos creciendo muchísimo en México, ahora es nuestro segundo mercado más grande. También Colombia, y por supuesto inversores, Nueva York, Hong Kong estuve, estuve en Tokio y un poco de todos lados. Bueno, ¿vamos a conocer? Sí, bienvenido. Y acá estamos entrando en parte al origen. Sí, el origen, nuestra primera oficina. ¿Qué es? Estamos en Palermo. Estamos en Palermo, en lo que era una fábrica de muebles abandonada que encontramos, estaba hecha pelota. Y lo que hicimos es hacer nuestras oficinas porque tenía mucha luz, mucho verde y pensábamos que podíamos hacer algo distinto. Y en el momento que nos mudamos ya nos quedó chico. Arrancaron 150 en la etapa inicial. Al principio éramos 15 cuando lanzamos. Cuando nos mudamos acá éramos alrededor de 120. En el momento que nos mudamos éramos 150 y era la capacidad que tenía la oficina. Así que tres meses después de mudarnos ya nos quedó chica, así que alquilamos enfrente y ahora nos vamos a mudar todos a una nueva oficina en los próximos meses. Hoy son 1550 empleados a nivel... Global. Global. O sea tenés Colombia, México, Argentina y van por más. Y vamos por más. Tenemos gente en 7 países, 17 nacionalidades y vamos creciendo buscando el mejor talento, esté donde esté. Además en Argentina tenemos empleados y empleadas que están en 21 provincias. Me acuerdo y acá en la medida que vamos caminando tenías como distintos hitos, ¿no? Primero era ese primer millón, hoy estás en 6,5 millones a nivel regional. Sí. ¿5 millones en Argentina? Sí. Y acá tenemos un contador que ahora te voy a mostrar donde en vivo, en todo momento en la oficina podemos ver cuántos clientes tenemos. ¿Cómo ves el escenario que está tan competitivo hoy y por otro lado con una depuración, ¿no? Lo que es finanzas, hubo muchos lanzamientos y después se depuró y pocos quedaron en el camino. Bueno, yo creo que eso es natural en cualquier mercado, ¿no? Hay mucha innovación, eso es algo muy bueno. Mi gran mantra es que la competencia no se eleva. Yo creo que el mejor producto lo hace un mercado abierto, competitivo y no el monopolio o el cartel. Entonces nosotros queremos que haya más competencia. Creo que en finanzas en los últimos años hubo, como vos decís, mucha innovación y creo que así gana el mercado. Pero de esa manera estamos logrando resolver una de las grandes deudas de la democracia argentina, que era que el 50% del país estaba completamente fuera del sistema financiero. Entonces cuando vos estás fuera del sistema financiero no podés hacer una historia crediticia, no podés ahorrar y estás condenado al efectivo. ¿Eso comparado con otros países cómo da? Y muy mal comparado con Brasil o con India o con China, que tienen procesos muy acelerados de inclusión financiera. Pero al mismo tiempo nosotros miramos a Argentina hoy, después de seis años de operar acá casi, cinco años y medio. Y vemos cómo está México y Argentina está más adelantada que México, más adelantada que Perú, más adelantada que Colombia, pero más atrasada que Brasil e India. Por eso nosotros queremos que cada vez haya más protocolos abiertos para que haya más competencia y que al final del día no ganen pocas empresas, sino que gane el usuario que pueda elegir lo que mejor le resuelva los problemas. Tengo como dos hitos. Por un lado acá a la izquierda tenemos la camiseta de Ginovili que apostó al proyecto ¿cuándo y cómo? Bueno, en la última ronda por redes sociales lo conocí a Manu, que para mí siempre fue un ídolo. Es el capo número uno y yo fui parte de esa generación que creció viéndolo jugar a él y admirándolo. Y además ese camino de... ¿Te gustaba el básquet? ¿Siempre te gustó? Sí, y obviamente esas olimpiadas fueron históricas. Y lo conocí a Manu, hablamos mucho y él apostó en Wallah en la última ronda y también se convirtió en la imagen de Wallah. Y vino a visitar una vez sin avisarnos nada. Fue un viernes como hoy que vino a la oficina y sin decir nada, che, ¿estás acá? Pasado. Y nos firmó la camiseta y obviamente la pusimos en la oficina para que todos la vieran porque es un honor tenerlo como parte del equipo. Y además comunica nuestra marca. Hicimos una gran campaña con él sobre la mano de Manu que te ayuda a manejar tus finanzas, que nos ayuda en esto de no solamente hacer inclusión financiera, también educación financiera. Y a él le importa mucho eso que me parece un muy buen valor para que todo el mercado crezca y la gente pueda aprender a ahorrar y a cuidar sus finanzas. Culturalmente, esta es tu oficina. Sí, no tenemos oficinas privadas en Wallah. Todos nos sentamos donde queremos. Acá me siento yo todos los días. A mí me encanta venir a la oficina. Tenemos una cultura híbrida donde hay gente que viene todos los días a la oficina como yo porque nos gusta. Y hay gente que prefiere trabajar remoto. Como te decía, tenemos gente en 21 provincias. Entonces hay un montón de lugares donde no tenemos oficina de Wallah. Pero yo sí creo en la horizontalidad que nos da el no tener oficina privada. Entonces yo me siento en la oficina con todo el mundo y creo que eso crea una cultura que permea en toda la organización. Y eso te permite también hablar y tener temperatura un poco de todo. Un poco de todo. Y creo que si uno se separa demasiado de distintos equipos, es difícil tener, como vos decís, la temperatura de lo que está pasando. Acá se mezcla otra de tus pasiones y después vamos a profundizar un poco en ella, que es la historia. 2001, ¿por qué elegiste esta foto que es tan pero tan icónica como símbolo? La única foto que veo por ahora en Wallah. Bueno, cuando nosotros lanzamos Wallah, yo había vivido 13, 14 años fuera de la Argentina. Me fui a los 17 años a estudiar y volví. Y Wallah fue mi manera de volver. Y cuando estábamos diseñando Wallah, escribimos y trabajamos muchísimo sobre los valores de la empresa. Y qué iba a representar Wallah. Y como historiador, yo creo que me enamoré de la historia y de la economía, teniendo 12, 13 años y viviendo la experiencia del 2001. Entonces, en la carta que recibe de nosotros cada nuevo cliente, hablamos de que somos la generación que creció con el 2001 y no es nuestra responsabilidad crear un sistema financiero sólido, abierto, competitivo, que además sea resiliente ante las crisis. ¿Te da miedo que ese 2001 se proyecte en este 2023? No, yo creo que la historia no se repite, pero sí rima. Y creo que, obviamente, el 2001 fue un quiebre para toda la sociedad argentina. Creo que hoy tenemos un sistema financiero mucho más robusto, mucho más sólido. Sí creo que tenemos que lidiar con un mundo complejo donde Argentina tiene que estar más integrada al comercio con otros países. Y creo que no hay otra manera de bajar la inflación que hoy es lo más importante en la coyuntura que integrarse más al mundo y tener más responsabilidad fiscal. Cuando ves la foto que uno elige, es como una obra de arte, ¿no? Que uno se para y la mira. ¿Qué es lo que sentís, aparte de esto que querés transmitir como cultura empresa? Yo siento la responsabilidad de tener un sistema financiero que no cree nunca más una crisis como esa. Porque lo que nació en el sistema financiero, y en ese caso tiene muchos ecos al 2008 en Estados Unidos o al 2010 en Europa, lo que nació en el sistema financiero en Argentina en 2001 terminó con una crisis política, social y muy profundamente cultural que tuvo ramificaciones por 10 años después. Ahí vemos que se escucha cada tanto el ruidito que es cuando pasa, ¿no? Sí, en realidad esto nos inspiró una historia famosa de Amazon, que cuando nació Amazon ellos tenían una campanita cada vez que había una orden en Amazon. Pero después había tantas órdenes que tuvieron que parar la campanita porque si no nadie podía dormir, nadie podía trabajar. Entonces nosotros compramos tres de esos cuando nació Wallah. Uno está en la oficina de uno de los primeros inversores de Wallah, otro está en mi casa, y el tercero hasta acá lo pusimos en la oficina. Y tuvimos que bajar la cantidad de veces que se mueve, porque si no se movía todo el tiempo. Entonces se mueve cada 20, 30 segundos y ahí suma de a 20 o 30 personas. Que son clientes que se incorporan. Es que nosotros tenemos días, sí, esto es en vivo, la cantidad de clientes que tenemos en Argentina, cuentas creadas y tarjetas creadas, y ves cómo se está moviendo en vivo. Llegamos a 5 millones hace un par de días y ya tenemos 30 mil personas más. Nunca pensamos que íbamos a llegar a 150 mil. Imagínate, ahora hacemos, hay meses que hacemos 150 mil personas solo en Argentina, nuevos clientes. Entonces es una velocidad de crecimiento que a veces te hace perder perspectiva de lo que pasa. Sigamos. Bueno, pará, y hay algo interesante que decía, estábamos viendo ahí el contador. Hay dos, pero hay uno que tiene George Soros. Sí, está en la oficina de Soros, porque se lo regalé al lead de nuestra primera ronda, que por supuesto cuando nosotros lanzamos la inversión más importante la hizo Soros. Y tengo uno en casa, uno se lo regalé a ellos y otro, por supuesto, en nuestra oficina. Que Soros es el que veía las crisis antes que ocurran, el hombre que se asoció en su momento con Eduardo Elstein y con Irza hace muchos años. Digo, es como un gran gurú que apostó por ustedes cuando eran casi seed capital. Sí, totalmente, no existía nada. Había un PowerPoint con la idea de hacer Wallah y se lo llevamos a ellos y fue la primera inversión que hizo Soros en la economía real argentina en casi 20 años. Así que es un gran honor tenerlo como inversor y que nos haya apostado por nosotros tan temprano, porque en ese momento éramos literalmente 5 personas con solamente un plan y un sueño y nada más. Con otro empresario barra emprendedor, pero también de larga carrera como Eduardo Nequian, la historia fue otra, ¿no? Por un lado, él tenía su banco digital, por otro vos te quedaste con el banco digital y a partir de ahí, ¿cómo fue? Bueno, primero, Eduardo es alguien que tiene una energía increíble y él creó el primer banco digital de la Argentina, que fue Willow Bank. Salió más o menos al mismo tiempo que Wallah y hace dos años llegamos a un acuerdo donde nosotros adquirimos Willow Bank y lo integramos a nuestro ecosistema financiero. ¿Por qué? Porque la regulación en Argentina no le permite a una fintech como Wallah hacer ciertas cosas, como pago de sueldos o pago de jubilaciones o pago de pensiones de ANSES. Argentina tiene una regulación donde todos esos negocios están reservados para bancos. Entonces, una vez que nosotros llegamos a 4 millones y medio o 5 millones de clientes, fue claro que necesitábamos un banco para poder hacer ciertas cosas que nuestros usuarios literalmente nos pedían. Entonces, llegamos a un acuerdo con Eduardo que hoy lo ve como miembro importante del equipo de Wallah. Es parte de nuestros inversores. También está invitado a nuestro directorio cuando quiere participar y para mí es un honor tenerlo. Y eso nos permitió, literalmente esta semana, lanzar Willow dentro de Wallah. Y ahora vos podés hacer tu cuenta Wallah y además podés abrir tu cuenta de Willow dentro del ecosistema de Wallah que te permite cobrar tu sueldo directamente en Wallah, te permite cobrar tu jubilación directamente en Wallah. Y eso nos permite también cumplir con todas las regulaciones del Banco Central y poder hacer más productos y servicios para más personas. ¿Cuánto te ayudó la Argentina? Yo creo que la Argentina es el lugar de donde soy, es el lugar que amo, es el lugar donde elijo vivir. Y creo que crear producto digital desde la Argentina es imbatible. ¿Por qué? Porque uno tiene el talento, tiene la experiencia y tiene el ecosistema. Hay grandes empresas que nacieron acá, que fueron pioneras en la tecnología global. Porque cuando empezó la Internet, Argentina fue uno de esos países pioneros. El otro día releía el artículo de La Nación cuando la Internet nace y llega a la Argentina en 1994. Y Argentina creó empresas pioneras como Globant, como Mercado Libre, como Despegar. Y eso nos permite tener un ecosistema de talento. De los cinco desarrolladores que empezaron conmigo en Wallah, tres tenían experiencia en Globant. Entonces eso crea ecosistema de talento. Y eso no lo podés pagar porque hay otros países en el mundo que les encantaría tener eso, no lo tienen. Y nosotros, al haber sido pioneros, lo tenemos. Y hay que protegerlo y hay que fomentarlo. Y también hay que tener el capital disponible para que el día de mañana gente que se vaya de Wallah pueda hacer sus propias empresas como varios lo están haciendo y otros puedan volver. Entonces es un mercado muy dinámico donde tener más capital y tener un pool de talento grande beneficia a toda la sociedad. Trae externalidades positivas, como dicen los economistas. Te voy a dar un sueño de muchos emprendedores que es el capital de la Argentina. Te voy a dar un 100% de acciones. Y vos tenés que invertir esas acciones en algo que construya el mejor futuro de nuestro país. Puede ser un 20%, te doy ejemplos en educación, un 30% en turismo, lo que vos quieras. ¿Dónde invertís? Primero, antes de darte los números, te voy a dar mi visión del país. Yo creo que Argentina tiene la oportunidad de integrarse mucho más a los mercados internacionales. Somos un país que históricamente fue muy cerrado. Creo que hoy tenemos una oportunidad histórica de abrirnos. ¿Por qué? Porque tenemos superávit de energía por primera vez en 20 años. Porque tenemos uno de los sectores de agro más competitivos del mundo, con la mejor tecnología y algunos de los mejores talentos del mundo en agro. Tenemos una oportunidad minera espectacular, especialmente en un mundo que se electrifica muy rápido. Entonces, la oportunidad que nos da el litio, pero no solo el litio, también un montón de otros minerales que nosotros ya tenemos, es increíble. Y además tenemos, como te decía antes, un mercado para hacer servicios digitales, lo que yo llamo soja digital, de los más competitivos del mundo en precio-calidad y además en experiencia. Entonces, yo creo que esos cuatro sectores son el futuro del país y son lo que nos va a dar un siglo XXI mucho mejor que el siglo XX. Entonces, yo quiero abrirnos. Y obviamente para hacer eso tenemos que invertir en tres cosas esenciales. Yo creo que hay que invertir en educación, por supuesto, porque la Argentina tiene que mantener y crecer las instituciones educativas que tiene. Obviamente la pandemia nos hizo mucho daño en eso. Yo pondría más del 40% del presupuesto que me des en educación, porque el futuro es capital humano. Y para desarrollar el capital humano hay que desarrollar educación y, por supuesto, nivelar las oportunidades. Que todo el mundo tenga oportunidades y no unos pocos. Tuve la oportunidad de ir a Ushuaia la semana pasada por primera vez. Me parece que la oportunidad del turismo en la Argentina es algo que no se habla lo suficiente. España, el país donde yo escribí un libro que no leyó nadie, pero la historia de España es la de un país que en 1975 estaba quebrado después de 30 años de dictadura y gracias, en parte, al sector de turismo, hoy es una de las democracias más estables y de los países más ricos de Europa y que más rápido ha crecido en 40 años. ¿Cómo lo lograron? Abriéndose al mundo y desarrollando no solamente el turismo en general, sino la infraestructura, los vuelos, los cielos, los trenes, para atraer a muchísimos turistas. ¿20% le ponemos a turismo? Sí, y yo diría que el resto, por supuesto, a salud y a infraestructura. Uno tiene que tener buena infraestructura, tenemos que tener los mejores aeropuertos, tenemos algunos de los mejores del mundo, pero podemos tener más, tenemos rutas y obviamente eso no solamente da un montón de trabajo, sino crea la manera de comerciar, crea los puentes para comerciar. Sí, sí, y te potencian. ¿Seguimos? Vamos. Ahora nos vamos a meter un poco en tu historia, que tiene que ver con imágenes, que tiene que ver con fotos. Voy a arrancar con esta que te la muestro primero a vos. Te la muestro acá. Esta foto, ¿de cuándo y qué significa? Y esa foto fue mi tiempo en el Reino Unido. Yo después de terminar la universidad, me fui a hacer un máster cerca de Londres, en Cambridge, y viajé un poco por el Reino Unido, y ese es el pueblo donde era Shakespeare. Y siempre había querido conocerlo, y fui ahí. Y ese fue el tiempo donde escribí mi libro de historia, que fue publicado también en Argentina, pero principalmente en España, porque es un libro sobre la historia de España y la guerra civil española, y también en el Reino Unido y en Estados Unidos. Pierre Paolo, ¿padres italianos? Claramente. ¿Algo italiano hay? Algo, 100%. O sea, padres de Italia. Mi papá vino cuando tenía 30 años a la Argentina, quizá un poco antes, tenía 25, y mi mamá nació en Argentina, pero también de familia italiana, y siempre vivimos acá. Fuiste al colegio, colegio tradicional. Sí. Se viene el viaje egresado, decís, no voy. Sí, porque en ese momento tenía que elegir entre tomar un examen para el ingreso a las universidades de Estados Unidos, e ir, y tuve que decidir tomar ese examen porque era esencial. Ir a Harvard. Para poder aplicar a las universidades. Y yo, mi sueño era ir a Harvard. Apliqué, entré, y me dieron una beca, porque en ese momento, por supuesto, en la Argentina del 2004, no podía pagarlo. Y gracias a la generosidad de la universidad y de sus graduados, pude ir y estudiar ahí. ¿Esta foto? Esa foto es con el título. Así que cuatro años después de eso, ese fue el día de la graduación, que es una ceremonia realmente hermosa. Se llama commencement. Y ocurre todos los junios. Y es el momento de graduación en Harvard con mis papás y mis amigos. Y la verdad que fue un momento increíble. ¿En su momento llegaste y dijiste, bueno, está bien que esté acá, te generó o qué? Y el síndrome del impostor. Uno piensa, no me merezco estar acá. Y la verdad que yo en ese momento estaba convencido que no me lo merecía. ¿Por qué? Y porque yo venía de la Argentina. Había, en los cinco años anteriores, no había ido ningún argentino. Ese año fuimos dos. Un matemático muy premiado y yo. Y yo no sabía qué tenía para ofrecer yo. que quería ser historiador y economista. Y después me enteré que ese síndrome de impostor, la verdad que lo siente mucha gente que va a esa universidad. Es más, el equipo me dijo, no te preocupes, es normal sentirse así. Porque ellos pueden llenar la clase diez veces con gente que se merece ir a un lugar como Harvard. Y vos te pensás, ¿por qué yo? O sea, yo vengo de Buenos Aires. No estamos muy representados los latinos en Harvard en general. Y siempre pensé que no estaba a la altura. ¿Y qué te dio Harvard? Y primero me dio la oportunidad más grande de mi vida. Y además, un contrato de honor con una universidad que no solamente me permitió ir y entrenarme ahí, sino que lo pagaron ellos. Entonces, para mí eso fue una gran oportunidad, una gran responsabilidad. Y yo siempre quise volver a Argentina. Porque yo soy de acá, nací acá, creo, en Argentina. Y yo quería usar todo lo que aprendí ahí y después la experiencia que tuve en Inglaterra y también trabajando en Estados Unidos para volver y hacer algo acá. Esta es tu foto de hoy. ¿Por qué llegan los que llegan? ¿Por qué crees que con tu camino, digo, vos decís, bueno, sentí el síndrome impostor en Harvard, pero necesitabas una beca y la conseguiste? Querías armar una empresa, llegar a 150 mil clientes. Llegaste a mucho más. Después vamos a ver seguramente parte de esa historia. ¿Por qué crees que llegan los que llegan? Yo no creo que llegué. Yo creo que recién estamos empezando. Y tenemos una oportunidad increíble que es de crear un producto que nos pone orgullosos. Y yo creo que las nuevas generaciones quieren trabajar en cosas que los llenen de felicidad. No lo hacen solamente por el cheque a fin de mes, sino que quieren tener la oportunidad de impactar el mundo de manera positiva. Y creo que hay mucha gente muy calificada. Lo que uno tiene que hacer es trabajar el triple que el resto para poder llevar las ideas a la realidad. Y yo me rodeo de gente mejor que yo. Y creo que en el equipo de Wallah tratamos de atraer el talento que sea mejor que yo, mejor que nosotros. En una empresa, el laburo del CEO es solamente atraer y retener a gente mejor que uno. Y uno tiene que tener la humildad para entender que como historiador, yo no sé de tarjeta de crédito, yo no sé de modelos crediticios, yo no sé de seguros o de adquirencia. Tenés que rodearte de gente que sepa más que vos y tener el ego en un buen lugar para poder entender que ellos toman mejores decisiones que uno. Y la verdad que lo más difícil de Wallah ha sido tratar de inculcar una cultura donde todos, no solamente el CEO, sino que todos tenemos que contratar gente mejor que uno, porque si no, no podés crecer a la velocidad que tuvimos que crecer para poder lidiar con la demanda que vimos. Yo no sé, pero sé, porque en definitiva armaste una empresa que tiene éxito, armaste una compañía. Digo, tenés que estar dispuesto a aprender, pero sí creo que en eso tenés que poder atraer y retener talento. Y creo que en la cultura, especialmente en la cultura latinoamericana, no estamos acostumbrados a tener a la competencia como virtud. En el capitalismo latinoamericano hay poca competencia, hay pocas opciones y hay poco capital. Entonces creo que para crear el mejor producto uno tiene que abrazar la competencia y también tener equipos dispuestos a tener la humildad para atraer gente mejor que uno. ¿Qué lugar le das al futuro? ¿Qué lugar le das al tiempo? Qué buena pregunta. Yo creo que el futuro es algo súper optimista. No solo en lo personal, sino también para la Argentina y creo que para América Latina. Creo que tenemos la posibilidad de tener un siglo mucho mejor que el anterior y eso depende de nosotros. Por eso yo vivo en la Argentina, creo en la Argentina, hago laburo acá y el 80% del equipo de Wallah está acá porque además creo firmemente que el mejor talento está acá para crear el tipo de producto que nosotros queremos hacer. Por eso me pone triste cuando yo tengo 36 generaciones más jóvenes deciden irse y buscar fortuna en otro lugar porque creo que les podemos dar esas oportunidades acá y que además trae beneficios para toda la sociedad tener a los mejores talentos acá y no creando desde Uruguay o desde Estados Unidos o desde España. ¡Uh! Terrible. Acá, Inteligencia Artificial Mediante. Bueno. Te tenemos dentro de 20 años. Se lo paso a mi novia a ver qué opina. Está bien, está bien. Dentro de todo, está bien. Running, ¿no? 20 años vas a tener... Pará, ¿20 años? ¿20 años? ¿20 años? ¿Sí, me mataste? No, yo no fui. Fue la inteligencia. Gracias a la producción. Dentro de 20 años vos decís, llego a esta etapa, mirás para atrás, ¿qué te gustaría ver? Un legado. Obviamente, tener un legado creo que es la manera de existir en el tiempo y creo que lo más importante para mí va a ser poder mostrar que creamos cosas lindas que ayudaron a mucha gente a mejorar su vida, especialmente en lo financiero, porque es lo mío. Y algún día también quiero volver a escribir historia y tener la posibilidad algún día de enseñar. ¿Tus padres qué te dicen? ¿Tenés buena relación? Excelente relación con mis padres. Hablo con ellos todos los días. ¿Y qué te dicen? Que el camino es largo y que no me apure. Y es difícil eso cuando uno es joven. Un cantautor que me gusta decía que uno está demasiado viejo para morir joven y yo a veces a los 36 siento que todavía trato de ir a la velocidad de los 22, pero escucho cada vez más a mis papás que me dicen tratar de disfrutar el viaje. Camino. ¿Cuáles son tus obsesiones? La verdad que la competencia es una obsesión. Quiero siempre ser el mejor y para eso trabajo mucho. Creo que lo trato de aplicar en toda la vida y creo firmemente en tratar de construir organizaciones que tengan una cultura saludable. Eso me parece muy importante porque esto no es una carrera, es una maratón para usar la analogía de algo que amo que es correr porque me libera la mente y me da mejores ideas. Y eso es muy importante para mi vida. ¿Seguimos? Dale. Bien, la última es una pregunta y guay, ¿no? Vos sos líder y hay que generar condiciones para generar un camino más igualitario en todo sentido. ¿Qué haces vos y qué deberíamos aportar para que ese liderazgo sea más igualitario? Bueno, para mí es esencial para cualquier empresa tener siempre el mejor talento. Entonces, yo creo en una meritocracia que permita a los mejores talentos crear el futuro. A mí me llena de orgullo que en Wallah hoy nosotros tenemos más mujeres en el equipo de management que hombres. Que es algo realmente único, no solamente en la tecnología, sino también en el sistema financiero. Pero la verdad es que son las mejores. Y en la meritocracia encontramos la posibilidad de cambiar los paradigmas del pasado y crear organizaciones y además sociedades más justas que den oportunidades más abiertas a todo el mundo a triunfar. ¿La meta IPO en algún momento? Veremos. La próxima la hacemos con el IPO. Un placer. Nos vemos.